My revolver is not religious, the revolution is born You wanna know my name, then go and tell the stars Drop it Hey, muy buenas Clastronautas, ¿cómo estamos? Estamos aquí en el tercer vídeo, en el tercer episodio de Clash Royale de mi canal Como todos sabemos, hay un nuevo desafío, más concretamente para conseguir el ariete de batalla La nueva carta en Clash Royale que en mi opinión, chicos, en mi opinión Está bastante, bastante rota si sabes utilizarla y sabes cuándo tirarla, ¿vale? Bueno, como todos sabréis en anteriores desafíos, consta de dos desafíos El desafío clásico y el gran desafío Haciendo cualquiera de estos dos desafíos, puedes desbloquear esta carta Cuatro días antes de que salga, la podéis conseguir gratis jugando este desafío Vale, chicos, si conseguimos cinco victorias, podemos conseguir una Si conseguimos siete victorias, podemos conseguir dos cartas Si conseguimos diez victorias, podemos conseguir tres cartas Para que no os leéis mucho, os dejo una tarjetita por aquí Aunque la repetición haya empezado, pero empezamos nosotros Vale, y le tiro ariete a su torre que está bastante afectada ¿Consigue impactar mi ariete? ¡Madre mía! Él también nos lanza un ariete No llega, no llega Bien, conseguimos tirar su torre Conseguimos tirar su torre Bien, bien, bien Aunque me he quedado yo sin elixir Vale, consigo desviar la tensión de ese verdugo Ese mago eléctrico Ese mago eléctrico 260 Madre del señor, ¿cuánto quita el mago eléctrico? 200 Con los dos rayitos Madre del señor, quita muchísimo El mago eléctrico Está muy roto Igual que el ariete Está rotísimo Vale, nos ha dejado la torre en 60 puntos de daño O sea, un soplo Tira minero y evidentemente el minero con un toque Se carga la torre Vale, tenemos que avanzar Tenemos que avanzar Bien jugado por parte del enemigo Y sigue, sigue pokeando nuestra torre Ese horno, ese horno está bien tirado Y sigue pokeando nuestra torre Vale, vale Una Dos Tres toques Tres toques Más el verdugo Que están haciendo un trabajo Un buen trabajo, vaya Vale, tiro tronco Porque se han acumulado Hay un montón de tropas Madre mía Bien Bien, ese minero Ese minero Le pega a mi mago eléctrico Lanzo de nuevo Mi montapuerco Que consigue pegar una Dos 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 solamente Porque el mago eléctrico Está chetaísimo Yo no sé que Cómo está tan chetado El mago eléctrico Que quita 200 Aparte de que te aturde Vale, le voy a lanzar Montapuerco Es que lo sabía Lo sabía que iba a poner el horno Ahí Es que Tarde o temprano Lo iba a poner Habrá escuchado el montapuerco Hot rider Y entonces con ese hot rider Dice Voy a soltar esa Esa defensa Vale, conseguimos tirar la torre Con ese rayazo Bien, bien, bien Vamos a ver Esta repetición La de Jazz De Free Logic Bien Lanzamos Verdugo Estoy viendo que él también Tiene Verdugo O sea Aquí en este desafío Hay mucha gente Que utiliza el Verdugo Madre mía Si es verdad que está Está fuerte el Verdugo Pero Jope Un montón de Muchas personas Están utilizando el Verdugo Vale, el ariete El ariete Lo ha parado bien Con ese tronco Y ese Verdugo Vamos a ver Si conseguimos Pokear esos Esbirritos Vale Hemos conseguido Pokear un poquito Esos esbirros Lanzo mago De Mago eléctrico Cuidado Bien, bien, bien Tiene que parar eso Desviamos la atención De ese Verdugo Vamos a ver Si nos conseguimos Cargar ese horno Este Este enemigo Junto con el otro También Horno O sea El horno Está hasta en la sopa Vale Consigue 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 Impactar Consigue impactar Ese ariete Madre del señor 500 O sea Cuando impacta 500 Dos más Luego Los bárbaros Jope Chaval Es que el ariete Está rudísimo Está muy Muy ruto Vale Tira Minibirritos Dos Dos toques Dos toques A la torre Vale Vamos a conseguir No Ese golem Ese golem Lo tenía que haber tirado Más a la izquierda Para poder Desviar su atención Como he tirado Ahora La lápida La lápida Es así Ya está bien tirada Vamos a ver Bien 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 Ese horno Ese horno Está bien Ahí Está bien Está jodiendo bien Vamos a ver Vale Hemos tirado Los dos Verdugo Lanza A él El gigante Le lanzo Un rayo Para poder acabar Con ese verdugo Y Pokear Ese gigante Lanzo yo Más eléctrico Más eléctrico Paro yo Es que también Ha tirado Ariete Madre mía O sea Es que se nota Treinta y seis segundos Le voy ganando Yo Sabe que tengo rayos Está un poco nervioso El enemigo Está un poco nervioso Vamos a ver Si consigue llegar A torre Uno Dos Hoy señor Tres Vale Bueno Tres con rayos Bendito rayos Diecisiete segundos Vale Desviar la tensión De ese verdugo Lanzo mago eléctrico Los lanza ariete Tenemos a dos mil cuatrocientos Treinta y cuatro La torre Vamos a ver Dos mil doscientos Madre de señores Es que No sé si lo habéis visto Hemos conseguido Ganar la partida Pero es El ariete Está muy roto Chavales Muy roto Pues ya he terminado De hacer todas Mis batallas He llegado a un máximo De ocho victorias Supongo que me darán Dos arietes Vamos a verlo Abrimos Ochocientos ochenta De oro Vamos a ver Vamos a ver Tres descargas Me vienen Genial La estoy subiendo Gigante noble Catorce gigantes noble Dos arietes ¡Wow! Dos arietes Que bien Qué bien Qué bien Tío Joder Bueno Ya falta menos Para subirla Al siete Que quiero subirla Al siete Bien Bien 16 flechas Tres gigantes Y ya está Vale Perfecto Clastronautas No os preocupéis Porque todavía falta subirla Al dos Al dos Vámonos Vale Aquí está Son los 50 Que bien Vale Dos bárbaros Con un gran tronco Cargarán contra el edificio más cercano Y le causarán un daño importante Si lo alcanzan Luego se vuelven a la aldea con sus espadas Vale Estupendo Pues vamos a subirlo Vamos a subirlo 50 43 Más 43 puntos de vida Vale Subimos Más 43 Más 14 puntos de daño Más 28 de daño de carga Y más 1 El bárbaro O sea Salen los bárbaros A nivel 5 Vale Estupendo Pues Ya lo tenemos chicos Ya lo tenemos Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Reventar el botón de me gusta Como si no hubiese mañana Suscribiros si no lo estáis Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Y recordad Menos Facebook Y más Boom Boom All my friends Do you then say it's love All my friends